Un poquito más, así que este tema es dedicado de corazón de todos nosotros para Luisa Se llama el 840 y como el nombre dice, dice algo así El 840 y como el nombre dice, dice algo así Comenzaste en tu oficio con pequeñas huritanas que giraban de solana Por los bares y café En el luchado de tragedia sospechaba nuestro vicio Sucedido en todo vicio, sos el rey de los caprichos Siempre hongi, trae en el grito, vacilabas por tu arco De la escala, todo el grito, ponemos uno, sos el rey de los caprichos Por los vidrios de la cancha Sin cariños, sin bruna y muerte, a ti la viña de tu ares Para que jaman, para vicio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!